Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. El ser humano está expuesto a diversas situaciones de riesgos naturales o antrópicos, por esta razón es necesario que desarrolle estrategias que le permitan conocer las vulnerabilidades y estar preparado para el momento en el que se presente. Un ejemplo de eso son las inundaciones que se han vivido en Cali. Era una situación muy difícil porque apenas el río se desbordaba, pues de inmediato lo que se hacía era llamar a gestión del riesgo, asistía a la doctora Gloria Ramos con la defensa civil, sacando la gente que se ubicara aquí en este lado donde no corrieran riesgo. Nosotros como Junta de Acción Comunal tratando de colaborarles en lo que más podemos. Estamos trabajando con la comunidad para poderles dar garantía y con tiempo una posibilidad de que se enteren de que una situación natural se va a presentar tal como lo que representa una inundación. También sea fluvial o pluvial, vamos a tener un trabajo interadministrativo con varias entidades, entre ellas la CBC, el IDEAM y en fin, para que con un aviso previo de estas entidades podamos nosotros brindar una reacción pronta a la comunidad, bajando las posibilidades en cuanto a pérdidas de vida y pérdidas materiales. La Secretaría de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres de Santiago de Cali instaló un sistema de alertas tempranas por inundación en nueve comunas y dos corregimientos del municipio. Se hizo un proyecto que abarcara unos puntos que se focalizaron donde hemos tenido emergencias, donde usualmente las tenemos y donde la gente nos ha dicho, bueno, necesitamos la alarma comunitaria. En esos sitios se puso la alarma como una alerta temprana y se trabajó con la misma comunidad y se está haciendo socialización de la misma, de cómo reaccionar apenas suene el alarma. Estas alertas tempranas están trabajándose en la Comuna 1, en la Comuna 2, están en la Comuna 17, en la Comuna 6, 7, en la Comuna 20, 21 y en los corregimientos del Hormiguero y de Navarro. La información que emite la CBC, gracias a sus estaciones hidrométricas, es un insumo para generar las alertas tempranas de inundación y para detectar otras situaciones de riesgo en las cuales ya está trabajando la administración municipal. Vamos a seguir haciendo en las zonas donde tenemos una mayor vulnerabilidad, precisamente en clase de fenómenos naturales, como lo estamos haciendo para la zona del oriente con respecto a la inundación, lo estamos haciendo para la zona alta con respecto a movimientos en masa, a incendios forestales incluso. De hecho, vamos a seguir trabajando con la comunidad, vamos a seguir ampliando la cobertura de estas alarmas comunitarias y la idea es que los sitios más vulnerables de Cali estén con sus alarmas para poder así nosotros reaccionar ante cualquier evento natural o la materialización de un riesgo, dando mayor dignidad y de igual manera posibilidades de salvaguardar nuestras vidas. La comunidad que vive cerca de los ríos Cauca, Cali, Aguacatal y Meléndez está siendo informada sobre el funcionamiento de las alarmas y ya sabe que el sonido emitido por la sirena es una alerta que debe ser atendido con rapidez. En las últimas 24 horas en las regiones Andina y Pacífica hemos tenido cielo mayormente cubierto con precipitaciones y llovinas sectorizadas. Para Cali se prevén llovinas principalmente en el final de la tarde o en la noche y una temperatura máxima de 30 grados centígrados. Para mañana 5 de abril en Cali se esperan llovinas intermitentes en unas del día y tiempo seco en la noche. Una temperatura máxima de 29 grados centígrados y mínima de 20. Los caudales del río Cauca presentaron tendencias estables en las estaciones de Pan de Azúcar, La Balsa y Anacaro. Tendencia creciente en La Victoria y decreciente en Puerto Mayarino y Media Canoa. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico